Sí, hay unos rumores de que una obra de quizás una de las empresas más impresionantes, la más importante de Abram, que está parado, no es así. La obra se sigue haciendo y que esté tranquila la sociedad. No entiendo la actitud de ciertos partidos, pero bueno, no va a pasar nada, la obra sigue. Se le dio, como siempre, se hace la tramitación, cuando se inicia una obra, se le manda la notificación que se le manda a todos los ciudadanos que empiezan una obra, porque tiene prisa, por lo que sea, si se la hace con todo, se la hace, por supuesto, a cualquier empresa. O sea, una obra, por ejemplo, un ejemplo muy simple, eso es que se va a casar, necesitas hacer la casa ya, se va a casar dentro de tres meses, y el proyecto va a tardar un mes y pico, y la casa va a durar tres meses. Se le dice, empieza, ya sabes que te vamos a mandar el papel, oye, para la obra, que tal, para atrás. O sea, presenta el proyecto en dos meses, tiene dos meses para presentar los distintos proyectos, y luego se legaliza, no hay ningún problema, porque busca esa prisa. Entonces, una empresa, si eso lo hacemos con cualquier ciudadano o con cualquier empresa de uno o dos trabajadores, ¿cómo vamos a hacerlo con una empresa que da el trabajo a tantísima gente? Exactamente igual, ni más ni menos, exactamente igual. Entonces, a esa empresa, por urgencia de la campaña, se empezó a trabajar, se le mandó, naturalmente, se le pide expediente, como a todo el mundo, se le pide su expediente, se le manda con todo, se le dice lo mismo que a todos. Se le da un plazo de dos meses para presentar el proyecto y ya han presentado el proyecto básico y el proyecto de ejecución de la obra. O sea, faltan unos flecos, pero no van a presentar. O sea, se ha seguido el procedimiento normal como con cualquier otra obra. Y siguen trabajando, están presentando los proyectos y es una cosa, como digo yo, este tipo de empresas, la legalidad la miran más que nosotros, la miran más que nosotros porque para cualquier tipo, esas empresas tan grandes, para cualquier tipo de ayudas, si no están totalmente dentro de la ley, no se le da absolutamente ningún tipo de subvención. Entonces, lo más interesado en estar dentro de la legalidad son los propios interesados. El ayuntamiento, naturalmente, debe hacer cumplir la legalidad. Por eso digo que se ha tratado como a cualquier otro tipo de empresa. Se le mandó, se le dio expediente de sancionador, como a cualquier otra empresa, ellos siguen trabajando y, por eso le decía, que estén tranquilos en la sociedad porque han corrido unos rumores de que estaba parada la obra. Estaba presentado el proyecto, se está revisando y todo normal, todo con normalidad. Lo que pasa es que hay personas que hacen cosas que no entiendo, que no entiendo por qué el Partido Socialista, en este caso, ha presentado la impugnación que ha presentado a ese polígono, no lo entiendo, a mí que vaya a ellos, pero que no debe de pasar absolutamente nada. Creo que no va a ir a ningún lado, yo creo que quiero que recapaciten, es algo muy beneficioso para el pueblo y yo pienso que vamos a recapacitar y vamos a hacer ahí porque también me gusta que ningún ciudadano de Avalán, como he dicho antes, entre el conflicto con otro. Me gusta que haya concordia con todos, que llevamos todo bien, con sus roces puntuales, pero sobre todo que vayamos todos juntos y hacia adelante. Que esté tranquila la población, que no hay nada parado. Es decir, todo sigue su curso dentro de la legalidad. ¿Más preguntas? Muchísimas gracias.